Música Descubra este espléndido residencial con piscina en pleno resort 5 estrellas de Oliva Nova, donde le ofrecemos un apartamento climatizado de lujo. Con capacidad para 6 personas, dispone de cocina moderna, completamente equipada con lavavajillas y lavadora. El acogedor salón comedor dispone de un sillón relax. Podrá disfrutar de otras programaciones gracias a la televisión satélite. El apartamento dispone de dos habitaciones sutilmente decoradas, una doble y la otra con cama de matrimonio, el cuarto de baño con bañera y una terraza con vistas a la piscina y a las zonas verdes. Ubicación ideal a tan solo 400 metros de la playa y frente al campo de golf de Oliva Nova. Descanse y deje pasar el tiempo gracias al Pack Bienestar que le será obsequiado y que le permitiera descubrir las ventajas de un spa, o si lo prefiere, disfrutar de una entrada en un parque de ocio. ¡¿Y toque nos lleva el tiempo?! ¡ placing! ¡Gracias! ¡Gracias!